¡Otra vez! ¡Aquí estoy yo! ¡Con cariño! Me dices que ya no puedes seguir con esta relación que es muy difícil para ti Porque estás sintiendo cosas que juramos no sentir, que es amor por mí Dijimos, cuando todo este empezó, no confundir deseos jamás con el amor Aunque tú hayas sentido que tu piel fue de mi piel, nuestro estado civil es amante Porque somos amantes, y solo somos amantes Es el sello que nos puso Dios, para bien o para mal Porque somos amantes, y solo somos amantes Aunque nos duela a los dos, nuestro estado civil es amante Tan solo somos amantes, y nada más Dijimos, cuando todo este empezó, no confundir deseos jamás con el amor Aunque tú hayas sentido que tu piel fue de mi piel, nuestro estado civil es amante Porque somos amantes, y solo somos amantes Es el sello que nos puso Dios, para bien o para mal Porque somos amantes, y solo somos amantes Aunque nos duela a los dos, nuestro estado civil es amantes Porque somos amantes, y solo somos amantes Es el sello que nos puso Dios, para bien o para mal Porque somos amantes, y solo somos amantes Porque somos amantes, y solo somos amantes Aunque nos duela a los dos, nuestro estado civil es amantes Solo amantes Que somos amantes Gracias.